Yo primero me quiero referir a algunas cosas que me dejó pensando de lo que dijo Horacio. Yo hay algo, por supuesto, que es inherente a carta, que nos identifica a todos, que Jorge Alemán tuvo esa brillantez en describirlo en ese artículo notable que nos llamó la atención, nos asombró a muchos de nosotros, describiendo esta particularidad para que en este ámbito nosotros podamos tener la posibilidad de ir un poco más allá, de tener las inquietudes suficientemente ubicadas para poder recurrir a ellas más allá de las urgencias, que todos sabemos que son urgencias de verdad, las que estamos atravesando. Inclusive, yo creo que siempre es interesante tener presente que nosotros nacimos por una urgencia. Nosotros nacimos después que vimos, vamos a decir, como por suerte del día y unos cuantos más expulsaban lo que pretendía ser la plaza que le iba a pedir la renuncia a la presidencia de la República una noche de hace un año atrás. Nacimos en una circunstancia de ese tipo cuando vimos esa cadena virtual de televisión. Y ahí, desde muchos lugares, muy diversos, terminamos por encontrar una convocatoria, por suerte, digamos, es decir, muy atinada y oportuna, que nos permite y nos continúa reuniendo. Y yo creo que por eso, digamos, es decir, efectivamente, nosotros tenemos que tener la capacidad para que esas inquietudes puedan trascender y mirar. Pero al mismo tiempo, digamos, indefectiblemente, no somos un conglomerado de pensadores que están más en la historia, eso es evidente, está en nuestras cartas, está en nuestras actividades y está en nuestra sensibilidad. Y de ahí que tenemos que hacer esta combinación, que a veces es difícil, en tener una perspectiva que trascienda el momento, pero al mismo tiempo, tener iniciativas en nuestros propios ámbitos, en nuestros propios campos, para poder aglutinar y generar fuerza social también, desde la intelectualidad, desde la producción de ideas, para responder a lo que nosotros mismos llamamos que es la inminencia de la restauración de la derecha. Y esa restauración de la derecha, que tiene muchos canales, formas y mecanismos, y sabemos que el papel de los medios de comunicación para poder concertarla, digamos, está día a día jugando todas sus cartas y lo hace con mucha capacidad, tiene mucho oficio, algunas cosas que se aludieron. Y entonces nosotros tenemos que saber combinar nuestras inquietudes en perspectiva con nuestras urgencias. No es fácil. Pero también tenemos que tener una certeza. Nadie se va a movilizar para defender lo que tenemos, si lo consideramos que, bueno, es lo que tenemos. Peor sería nada, digamos, es decir, no, vamos a decir, nosotros, es decir, tenemos que tener permanentemente la valoración, la conciencia en relación a la consistencia de esto que ha irrumpido en el proceso argentino y que evidentemente lleva a que la derecha política, la Argentina y más allá de la Argentina, digamos, es decir, esté dándose esta política en todos los términos para tratar de avanzar en su perspectiva de restauración. Y desde ya que los medios son fundamentales. Y los medios nos llevan a pensar en ciertos términos la cuestión de la seguridad. Y también los medios llevan a que pensemos en ciertos términos la cuestión del dengue. Y desde ya lo sufrimos nosotros y hasta el presidente, ex presidente y la presidenta, digamos, es decir, no se salva nadie. Nadie es inmune a el papel que hacen los medios. Nosotros ignoramos total y absolutamente, digamos, en una reunión intercambiando alguna información, nos enterábamos de todas las reuniones que hay por ahí en montones de lugares en torno a la cuestión de respaldar la ley, esta ley decisiva y madre de todas las batallas que va a ser abrirnos, abrir una brecha en lo que es el monopolio que tienen los medios. Y no nos enteramos. Y por lo tanto nosotros también somos víctimas, nuestro estado de ánimo, nuestra percepción y nuestra información se constituye a través de los medios. Claro, tenemos mayores habilidades, sabemos, podemos tomar mayores distancias, pero tomamos distancias frente al egoísmo. Hay cosas que no nos enteramos y por lo tanto no nos podemos posicionar. Yo vi el programa, el, ¿cómo se llama el flaco este? El periodista Nelson Castro por televisión, que terminó, él siempre termina con una perlita de esas, el increíble, donde precisamente tomaba, recortaba un discurso de Kirchner donde Kirchner decía que se nos quiere hacer creer que el dengue es una enfermedad de la pobreza. Y lo cortó y dijo sobre esta afirmación todo lo que ustedes pueden llegar a imaginarse. Digamos, es decir, entre comillas desde la izquierda. Claro, después yo vi el resto de la frase en un noticiero, por su parte dice, y lo que decía Kirchner es, se nos quiere hacer creer que el dengue es una enfermedad de la pobreza cuando es un problema que viene de las condiciones sanitarias que estén donde estén. Entonces, bueno, esa otra cosa, digamos, ya nos situaba el problema de los sanitarios, bueno, uno puede decir, evidentemente, cualquiera sabe que los sanitarios no se distribuye, digamos, es decir, igualitariamente a lo largo y lo ancho de la sociedad. Pero si nos quedábamos con ese fragmento, evidentemente quedábamos sorprendidos y en manos de los razonamientos que este señor hacía en este programa. Así es, hay una infinidad de situaciones y circunstancias que nosotros tenemos que verlas en todo su contexto, lo mismo que en torno a esta cuestión de la seguridad. Yo vengo planteando en distintos ámbitos de hace bastante tiempo que nosotros nos debemos, hace mucho, una discusión a fondo, serena y con gente capacitada e informada sobre el tema de la seguridad. Propuse, inclusive, que invitáramos acá, digamos, decir a quien precisamente está proponiendo esta ley penal o esta ley que atañe específicamente a los menores, digamos, y no es, como bien aclaró Mari, una baja de la edad de imputabilidad. Porque es absolutamente evidente, porque hay un artículo de un mendocino, Foliari, no sé, yo lo mencioné en otra ocasión, que salió hace pocos meses atrás en página 12 y ha sido una reflexión muy interesante como desde el pensamiento progresista en tanto la cuestión de la seguridad lo veíamos solamente como una cuestión policial y como nosotros por historia estamos colocados en frente de la policía digamos decir, de hecho aparecíamos así en una especie de frente único no dicho con los delincuentes porque estábamos como un enemigo común digamos decir, la cana, la izquierda y eso es lo que nosotros, por esa actitud reactiva no hemos hecho porque no hemos entrado a debatirlo ni considerarlo. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad del control popular sobre la fuerza de represión. ese es el eje que nosotros tenemos que decir bueno, policía sí, pero busquemos que sea la sociedad quien controla, dirige y determina cómo se orienta, dirige y actúa la policía y ese es una reivindicación democrática esencial absolutamente de izquierda y totalmente efectiva y de fondo para abordar el problema de la inseguridad porque nosotros ya lo sabemos digamos que las condiciones materiales y la división en la sociedad es lo que nutre, realimenta pero bueno, a eso es lo estratégico pero en lo inmediato es absolutamente legítimo que tengamos que tener actitudes que nos permitan defender de ese tipo de situaciones y el camino es ese el control popular sobre las fuerzas de represión no es el único, pero es decisivo y discutirlo y abordarlo es algo que el pensamiento de izquierda progresista tiende a evitarse y ya no lo podemos hacer más porque si no efectivamente dejamos el campo totalmente regalado a la derecha amén aplausos 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 aplausos